¿Qué pasa con Tucumán? A nosotros nos ha ido muy bien cuando se trabajó en conjunto, nación, provincia y municipio. Que la población entienda que tener el mismo signo político ayuda mucho a los tucumanos. Ya hemos sentado la base para que Tucumán despegue definitivamente. Ahora lo que necesitamos es mejorar la calidad en todo. Es mejorar la calidad, que la gente no tenga drama y que tenga un buen servicio de agua y cloaca. Este pozo tiene 70 litros por hora, 70.000 litros por hora. Que esto es muy importante y que alimenta a 300 familias acá de Pacará. Y al mismo tiempo podemos hacer distintas conexiones a otros barrios que están acá en la zona. Como es Pozo del Alto y Juan Poce. Ahora tenemos que trabajar fuerte en que la SAT mejore la cantidad y calidad de agua, agua y cloaca en toda la provincia de Tucumán. En eso estamos haciendo fuertes inversiones. Vamos a invertir en la SAT más de 300 millones de pesos. Porque creemos que lo que nos está faltando ahora, ya que hemos dado agua a todo, es mejorar la calidad, la cantidad de servicio de agua y cloaca en Tucumán. Y lo van a ir notando los vecinos en los próximos 90 a 120 días.